El contexto en la crianza es un conjunto de elementos que intervienen voluntaria o involuntariamente en el pleno desarrollo de los niños. Dentro de estos elementos podemos encontrar la estructura física de la casa y el barrio, los referentes culturales de la familia o el ambiente social que rodea el hogar. Cada uno de ellos afecta directa o indirectamente a nuestros hijos, y en algunas ocasiones sin darnos cuenta del impacto que pueden generar en el proceso educativo, por lo que debemos estar atentos a qué factores pueden ayudarnos en su crianza o, por el contrario, hacer más difícil esta tarea. Con la identificación de estos factores podemos reducir el impacto negativo y potenciar el impacto positivo que el contexto puede dejar en la crianza de nuestros hijos. La familia es el factor de mayor importancia durante este proceso, por lo cual debe brindar la garantía de protección hacia factores nocivos externos y al mismo tiempo ser la que procura un contexto positivo para la crianza. Soy saludable cuando promuevo un contexto positivo para la crianza.